Lo que tú quieras, tú te invéntate lo que tú quieras, ¿vale? Puedes decir lo que tú quieras Puedes decir también tarón aquí, puedes decir lo que te dé la gana, ¿vale? Voy a decir, esto es canal Lauraquita Vale, venga Y esto es Lauraquita Lo que tú quieras, tú te invéntate lo que tú quieras, ¿vale? Espérate, que te voy a quitar tu tablet para no se vea Venga Ya está grabando y está grabando Pásatelo bien, ¿vale? Cualquier cosa me llama fuerte Hola, yo soy Laura Y esto es Laura Y hoy voy a abrir cositas de mi cumple Pero aún no es mi cumple Y voy a Abrir las abolas Bueno, voy a abrir el primero Este Hatchimal Que es un Hatchimal que tiene un huevito pequeño Y que hay todos estos animalitos Y que hay muchos animalitos Lo voy a abrir hola hoy sale laura hoy yo no salgo estoy despeinado mira vengo así de chándal hoy no estoy yo para la tele te abro el otro y así dejamos abierto el otro y vuelo a tigre venga yo me voy que si no me emociono y me pongo a hacer el tonto y quiero salir bueno eso explícalo para allá vale tú lo que tú quieras tú dices mira esto es esto le haces así te pone clarito me voy que si no me emociono esto hay que hacerle así pásatelo bien esto hay que hacerle así luego tienes que apretar vale fuerte no se sabe claro tienes que tocarlo darle mucho más frótalo 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 frota y ahora se supone que tienes que apretar no todavía no pero bueno sí pero tú lo frotas así y luego metes el dedo mira y ya tienes que ir rompiendo y el otro igual te lo froto si te lo parto un poquito tiene una lucecita una lucecita tiene un corazoncito al final me vengo esto no vale esto no es tuyo venga frótalo ven ayúdame a frotarlo corre frota 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 y lo consigue coge el vaso y bebelo y ahora metes el dedito así vas a poder romperlo tú venga adiós adiós oh un elefantito con alas que mono mira es un elefantito amarillo con la boca así losita y con eso con sombradita y con alas lobradas y me ha salido un manito azul de la panna losa o la cabeza losa y con manitas chalas y azul bueno y esto es un coladito lo quiero abrir y es muy chulo se ve así y es una palpita que se abre así y me ha venido este tiburón y esto no tengo ni idea de lo poner y una conchita que hay aquí un botón un circulito vacío para que lo puedas poner este tiburón y este tiburón y este tiburón y este tiburón y también tengo lo último que son coleteros de leyva al bechito y a leyva y aquí son todos los coladitos que te pueden tocar y todas las conchas que te pueden tocar y todos los tiburón y todos los tiburón que te pueden tocar y a mí me ha tocado esta concha y esta joya y se espera que me espera a mí espera que te colorees oh yo me voy a comer oh yo me voy a comer papá 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 vale estoy jugando con los huevitos y el coladito a a que hay una historia Ya amigos, no te van a comer, me amo concha, te lo aseguro es, no me matarás, te comí la segunda vez y a ti también. ¿Vos sabéis algo por fin? ¿No? ¿No? Sí. ¿Puedes? ¿No? 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 No, amigo, amigo. Yo ahora, pues, yo no necesito. ¿No? 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 ¿Qué? ¿Qué, hijo? ¿Hijo, qué quieres comer? ¿Qué va costando? ¿No quieres comer? Vale, pues, por la noche comesisis. Acustate. Y yo me voy a comer. y ya me lo pago Papá, me cambiaste el paño otra vez Me he hecho el papa Me he hecho el papa Me he hecho el papa Pero no papá, no, castigado Todo el día castigado A toda mitad Y a escuchar Bueno, pues Se juega así Y también puedes hacer tres cosas Y ahí te cuidan los viejos Se juega así Y con los coralitos Y ahora Adiós Papaya